Interior reunirá a la Junta de Seguridad de Cataluña por los lazos y pide, sensatez, un lazo amarillo cubre parte de una fachada en la calle Sicilia de Barcelona. Santi Cogolludo 53 Comentarios ver comentarios La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, ha afirmado este miércoles que desde el Ministerio del Interior se está estudiando la celebración, en fechas próximas, de una reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña para abordar cuestiones como la colocación y retirada de símbolos independentistas en los espacios públicos, una cuestión sobre la que ha hecho un llamamiento a la, sensatez, en declaraciones a los medios al ser preguntada sobre la identificación por parte de los mosos de escuadra de quienes retiran lazos amarillos de la vía pública o la posibilidad de que interpongan multas, Botella ha indicado que este cuerpo tiene competencia en seguridad ciudadana y entiende que, dan el paso porque entienden que tienen la capacidad para hacerlo. Dada la sensibilidad del tema, el debate abierto, el respeto que todos debemos al uso del espacio público, puede despertar en otras personas que piensen diferente el interés de llenar el espacio público de otro tipo de símbolos con lo cual podemos entrar en una escalada inabarcable, ha advertido. Hablará de las multas con los mosos así, desde su cargo ha apelado a entrar en un periodo de sensatez, analizar la situación también desde el punto de vista legal y la manera de reconducir la situación. Sobre la legalidad de las multas ha indicado que aún no tiene la información jurídica suficiente para realizar una valoración y ha indicado que en la relación que mantienen con los mosos se van a interesar sobre esta cuestión, desde todos los puntos de vista, también el legal, de que esta medida se pueda tomar. Ana Botella ha insistido en todo caso en que, hay que poner orden y concierto porque el espacio público es un espacio de encuentro de todos los ciudadanos y todos tenemos derecho a utilizar ese espacio en la misma medida. Respecto a la carta del presidente de la Generalitat, Kim Torra, en la que reclama al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que intervenga en las presuntas agresiones por parte de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a independentistas, la secretaria de Estado ha señalado que, es una prueba más de la necesidad de que impere la sensatez. Estamos ahora estudiando que en fechas próximas se pueda celebrar una Junta de Seguridad con Cataluña, que es el espacio adecuado para que todos estos temas se puedan organizar y debatir ordenadamente, ha concluido. Te puede interesar relacionados.